Bueno, aquí estamos acercándonos ya a la Laguna de la Cocha. Estamos aquí en un mirador, una vista espectacular, el ambiente es frío, pentea mucho y la naturaleza es bien linda, la carretera es bien hermosa, con bosques al lado y lado. Estamos en el mirador del kilómetro 16 y gracias a Dios encontramos algo caliente porque nos estaban cogelando los dedos de la mano. La señora muy amablemente nos regaló agua panela con hojaldra calientita. Acá consigue agua panela con queso, café, chocolate, hojaldra, mil. Y mucho frío. Bueno, ya estamos en la Laguna de la Cocha. Este lugar es hermosísimo, al lado y lado de la carretera pues están las lanchas que los llevan a uno a hacer un recorrido por la laguna. Hay sitios muy lindos que visitar. Esto está lleno de hoteles, de restaurantes, de artesanías. Muy lindo. Muy lindo. ¡Gracias! 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 Comenzamos el recorrido por la enlancha por la laguna. ¡Gracias! 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 Bueno, les cuento que ya comí kui. Les voy a dar mi concepto. Es un... Es... Sí, rico. El kui, rico. Pero si me dan a escoger entre pollo y kui, comería pollo. No es maluco. Está rico. Asadito. El cuero sí es duro. Es muy difícil de comerse el cuerito. Pero la carne es sabrosa. Y... Pues les cuento que esto está lleno de carros y motos. Eh... Esta mañana no estaba así. Cómo lleno de carros y motos. Es que también podemos hacer una llave. Así que si te quedan los pies en un lugar de carros. Y no se quedan los pies. No. Cómo lleno de carros. El caso de chino. Es que sería... El resto de la cabeza. ¡Gracias!